Hola mis hermanos, buenos días. Llegamos a este miércoles 15 de diciembre del año 2020, 21 próximos a iniciar la Novenada de Guinaldos el día de mañana. Espero que hayan hecho su pesebre en sus casas, en su barrio, con sus amigos, como un signo de este tiempo bonito, del Adviento que nos prepara hacia la Navidad. Hoy tenemos el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos relata que Juan llama a los discípulos a dos y los envía donde Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que ha venido? Tenemos que esperar otro. El Señor no responde diciéndole sí, diciéndole no. Responde con una profecía invocando a Isaías. A Isaías dice, dígale a Juan, que los ciegos ven, los cojos andan, los deprosos quedan limpios, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, que los pobres son evangelizados. Bienaventurados los que no se escandalizan de mí. Son las obras las que hablan de Cristo, como así deberían ser la vida de los cristianos. Las obras, no las palabras. De palabras, somos expertos en hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, como decimos, ¿no? Y hablar hasta por los codos. Pero, en las obras, es tú de cara a Dios. Y allí se nota lo que hay realmente en tu corazón y en mi corazón. Y por eso hoy es un día para que revisemos, ¿qué obras nuestras hablan de que somos hijos de Dios? Tu relación conyugal, tu vocación como esposo, como esposa, como profesional. La vida de un grupo apostólico al cual tú perteneces. Habla de tu dedicación a Dios. Habla de que eres un hombre piadoso, una mujer piadosa. Y es importante que tomemos, que tomemos decisiones. En el mundo vivimos de muchas apariencias. Queremos ser agradables a los demás. Y tenemos que ser agradables, es solo, como dijo un adolescente, al jefe del apartamento azul, a Dios. Reconociéndolo a los hermanos. Aprendiendo a amar, a perdonar. No hay otra manera. No hay otra manera. Pero sí es bueno que podamos asumir esa tarea. Así que, esa frase con la cual termina el Señor bienaventurado, los que no se escandalizan de mí. ¿Y tú te escandalizas de ser cristiano? ¿Por qué esa moda que utilizas corresponde a una mujer cristiana, a un varón cristiano? Ese peinado. Ese afán de tener lujos, ¿no? Ese afán, oiga, de tener cosas fáciles. Y entonces vendes tu cuerpo por dinero, te prostituyes sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Te vendes las redes sociales, te vendes a la pornografía, abres cuentas, ¿no?, para vender tu intimidad. ¿Cuánta perdición? ¿Cuántos están perdiendo por esos malos hábitos? ¿Cuántos? Así que hay que suplicarle a Dios que te dé el don, que nos dé a todos el don de valorar con grandeza la obra de Dios. Y no entregarnos a las fantasías de este tiempo pasajero, de este mundo pasajero. Bienaventurados los que no se escandalicen de mí. Señor, glorifícate en la vida de los hermanos que hoy se reúnen para escuchar esta palabra. Bendice su vida, que este nuevo día sea para ti. Nos confiamos en la protección de San José. Le pedimos a Dios el don de su misericordia y nos confiamos en la protección de nuestra Virgen de Valmanera, como el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido miércoles. Bendecido miércoles. Bendecido me mando sus oraciones. No se olviden de suscribirse a este canal, darle me gusta, compartir este video en las redes sociales para que lleguemos a más hermanos. Hasta pronto. Chao, chao.